¡Suscríbete al canal! Dios, con Jacob Tiene que ser infernal The Lost Buah, con esto también tiene que ser espantoso Eden Vamos a tratarlo con Eden Ay, espérate Que tengo el infedit Me lo puse anoche porque quería probar una cosa con los planetarios Fuera, el infedit Y hay que volver a crear la partida Pues si la vas a continuar quitando un mod Creo que se puede crashear Vale, ¿qué llevo? 2.75 de daño, The Tower, la judía gigante Raid Rage No, gracias ¿Qué llevamos? La Game Kit Rock Bottom ¿Acabamos de empezar con Rock Bottom? Vale, esto puede ser un poco loco el asunto Ah, bueno, pero claro, es Eden Cuando me Eden me la quitan Rock Bottom Tiene delito empezar con Rock Bottom, ¿eh? Ah, y no poder aprovecharlo porque somos Eden El sumito Bueno, aquí no debería yo poderme llevar nada realmente Tengo un poquito de daño, ¿eh? Si no consigo algo bueno en la sala de... En la siguiente sala, en la sala del tesoro Lo voy a pasar un poco más Eh, tío, aquí la cabeza Perdón Bueno, mientras más ojatos tengamos Más... Dios mío Más se van a re-rolear Rock Bottom Primera vez que tengo ese objeto, ¿eh? Lo desbloqueé hace un tiempillo y... No me ha salido nunca Así que Rock Bottom, si no me equivoco Solo sale en habitaciones secretas, ¿no? Creo que es recompensa de habitaciones secretas Por eso es súper complicado de conseguir Adiós Rock Bottom Adiós Rock Bottom, tío Ojo, no está nada mal el... Esto El de Void Madre de por Dios Vale, pues... Ya no tengo vida Lo que tengo es peca Un corazón es lo que me queda Toma, en el aire Pillada Necesito vida Como sea Uh, tengo el dado De las estadísticas Nah, pero no lo voy a usar, ¿eh? ¿Se muere? Ah, me quedé atrapado, tío Me quedé atrapado en la roca Media vida me queda ¿Hay vida por aquí? Hasta el Sumit No hay vida Bueno, me voy a llevar el Sumillo Roid Rage Va a dar un poco igual, ¿no? Si me va a re-rolear todo Empty Heart Cuando tienes un corazón vacío Un contenedor vacío Empiezas... ¿Cómo? Ah, vale Si empiezas un nuevo piso Con un contenedor vacío Te da uno nuevo Los corazones de hueso No cuentan Voy a llevarme esto, tío El Cosi De verdad, tío Qué mala suerte Qué mala suerte ¡Ahí va! El Pijama Habría sido increíble, ¿no? ¡Vaí Murrun! Vale, objeto de Kupi No me vale para nada Maldición de la torre Si lo voy a coger ¡Qué difícil es Gridier! De verdad Este modo de juego Cada vez es más complicado, tío De verdad que este modo de juego Me parece cada vez más complicado, tío Y con los Tainted Bueno, con alguno de ellos Lumpos Koal, ¿eh? Lumpos Koal Magic Moon Run Vale, dame cositas, por favor Purity Me encanta ese objeto, tío La verdad ¿Qué aura me das? La de velocidad de movimiento No te creo, tío Me tendría que haber dado La de Tier Delay Y habríamos triunfado, tío Ruber Sement Me gusta Ruber Sement Estaría genial Mira, Sack of Sacks Conseguir Birthright Uf, con Birthright Sería increíble, ¿eh? Estupendo Muchas gracias ¿Cómo es posible que el segundo piso Sea más fácil que el primero? ¿Lo veis? O sea, de verdad Yo no lo entiendo El primer piso es dificilísimo No sé si está hecho aposta O es la impresión que tengo Por los enemigos Pero es que el primer piso Es mucho más difícil Pero mucho, mucho, mucho más, ¿eh? Joder, no te creo Y tengo Curset Ahí, ¿sabes? Y tengo el nombre One El pañal Uf, cagada, chicos Cagada bestial ¿Perfección se puede conseguir en Gridier? Una duda que tengo, ¿eh? ¿Cuántos quito? Dos con ochenta y cuatro Claro Ah, mierda Ah, tenía el collar de Guppy Ah, mire, tenía los Soul Bueno, ahora tengo los Soul Tenía el collar de Guppy Vamos a curarnos entero ¿Me puede llevar algo de aquí? Rubber Cement Venga, Rubber Cement ¿Cuánto tengo? Uno ochenta y tres de daño Vale, ¿cómo me paso? Mierda No me he enterado de cómo me han dado Buah Cricket Head Cricket Body Con Jacob's Ladder Qué maravilla, tío Epicardísima sería Esta Estabil, ¿eh? Poder mantenerla Cricket Head Cricket Body Con Jacob's Ladder Es una locura, ¿eh? La estrella de Belén ¿Me arriesgo con el ángel? Creo que no merece la pena Ah, y ojalá pudiera proteger ¿Qué es esto? Vamos a poner la bomba un poquito más por aquí Vale, duplica las bombas Porque tiene la cara de POC ¿Es por este objeto? ¿El Sack of Sacks? Es que no A ver, no es mal ítem, en verdad Uf, esta build está potente Esta build está potente Ya de mami Bueno, más objetos Sabéis que es bueno Es worth it Es que mirad la build que tengo Cricket Head Cricket Body La grapadora Y Jacob's Ladder Me emociono Me emociono, chicos Me emociono Vale, voy a llevarme esto Porque es un objeto de 7 5 efectos de píldoras Me arriesgo Speed Down Infested Shot Speed Down Vale, todo malo Grande, ¿no? Qué suerte Qué bueno Duplica el dinero Vale, eso es bueno Y Erofan también Sprinkler El Yook Heart Que me da un corazón De estos pochos, ¿no? Buah Prefiero el Sprinkler Mil veces ¿Por qué hago así? ¿Lo pongo aquí? ¿Qué me ha dado, tíos? ¿Qué cojones me ha dado? No lo he visto De verdad que no lo he visto Os lo prometo No lo he visto, tío Qué rabia La marca con YPK Madre mía Uf, huge growth Esto es muy tocho 100 de daño Qué locura Qué locura ¿Puedo hacer así? Bumba One shot Voy a disparar Despacito Ay, Dios mío Te juro que no veo Algunos proyectiles No los veo Literal No los veo, tíos De verdad Malardo Bastante Perfecto Esa explosión No la vi Vale, tengo una mierda De build Cuantos más objetos tienes Mejores builds Te pueden tocar ¿Sabes? Es una lotería tremenda Vale un montón Ah, que la estrella de Belén No se va Ah, que la tengo todavía La tengo en mi inventario O sea, mi inventario En los objetos de Oh, tengo la Celticross Vercano Vercano ¿En serio? Vercano Doble Vercano Qué mierda, ¿no? Eh, y mi carta Por cierto Ah, que se rolea la carta También Qué mala suerte Es verdad Vale, Rotten Meat Row Liber Píldora Hay que llevarse Todos los ítems Todos Cuantos más tengamos Mejores rerolls Shot speed down Infested Walking on sun Joder, loco Todas las píldoras malas ¿Sabes? Qué mala suerte ¿Esta bomba afectará a los dos? Dime que sí, por favor Ah, me quedo A una sola moneda De poder llevarme esto Bueno, podría entrar ahí, ¿no? Pero perdería Celticross Nada, vámonos chicos Qué locura de run Qué absoluta demencia de run Vale, easy sack Más vida Vale, ahora tengo un montón De ítems En los que se me pueden rerollear, ¿eh? Tengo un... Uh, la grapadura Papá Qué pena Qué pena haber perdido el... Ay, que tengo el pañal Qué pena haber perdido La bileza guapa, ¿no? De antes Hay que coger esto, chicos Como sea Vale Hay que arriesgarse, ¿eh? Hay que arriesgarse Le he dado Uh, Holy Mantle Ha sido sin querer, ¿vale? Tío, estos enemigos Debería meterles un puto nerfeo De verdad A estas... A estas basuras Oh, qué coraje me dan He perdido la Celticross Voy a dejarla aquí Para no rerollearla Debería meterles un nerfeo A estos tíos Qué asco dan Estos dos objetos Serían muy buenos Pues nada Me acaban de quitar Todos los corazones Que tenía, ¿eh? Todos Adiós, mi estrella de Belén Adiós, el Holy Mantle Mierda Tengo la guillotina Dios, como odio la guillotina Vale, por Dios ¿Y pecado otra vez? Esto es una locura, tío Tecnología con y pecado Vaya, por Dios Tecnología y pecado Que es una locura, ¿eh? Voy a llevarme la mantita Yo creo ¿La mantita o el hueso? Voy a llevar la mantita El de 20 no me vale para nada Porque lo voy a perder En cuanto me toque Y un corazoncito de estos también No es justo, tío De verdad que no es justo Eso Que te spawneen en la cara Dios Como odio Griegler Por ese motivo Me parece un poco injusto Me falta suerte, ¿eh? Me falta mucha suerte ¿Qué es la tijera? Ah, este es el que lo partía Por la mitad, ¿era? O me parte a mí Ah, no Me divide a mí Es verdad Madre de por Dios ¿Qué llevo? Unas lágrimas amarillas Aquí asquerosas Vaya por Dios Vaya F Creo que no tengo Ninguna build buena, ¿eh? O sea, no tengo nada bueno En esta build Ah, el tomate El tomate está guapo Por Dios Creo que me compensaría Más meter reroll, ¿eh? O sea, dejarme pegar Ah, no Peor aún Esto es peor aún Dios bendito Esta build es peor aún Tengo the width ¿Cómo le pego, tío? Ah, moquetes Bueno, ¿pueden dejar de darme Basuras de objetos? Tengo Holy Mantle Y eso es bueno Voy a llevarme esto Más que nada Por tener más vida Pero da igual Es que la voy a perder En cuanto me peguen No, voy a llevarme esto, tío Me tengo que quitar Esta build asquerosa Vale, Wooden Cross Los corazones de alma Literalmente dan igual Llevárselos, ¿verdad? Joder Qué mal va esto, tío Esto va demasiado mal Tengo Holy Mantle Y Celtic Cross Las dos cosas ¿Esas guadañas? ¿De dónde han salido Esas guadañas? Ah, vale 3$ pills No hay fetos en descuento Aquí, qué pena Bueno, tengo la limonada Gigante, eh Que la limonada es gigante Cuidado Vale, bolas de Sansón Spoon Bender ¿Qué pasa? Ah No puedo No puedo Chicos, no puedo No puedo No puedo moverme Vale, he perdido Holy Mantle Y Celtic Cross Las dos cosas No sé muy bien Qué ha pasado Pero tengo God Head Ah, no Ah, sí, sí God Head Vale He perdido La Celtic Cross Se me ha reroleado Aquí Ah, no Míralo Uf Vale, déjala aquí Ese Game Kid Me gusta, eh Me cago en la puta ¿Por qué me muevo Tan lento? Y me da El primer enemigo ¿Sabes? Los tontos esos Tenía God Head Bueno, God Head Tampoco es que sea La octava maravilla del universo ¿No? Pero qué dolor Haberlo perdido Tío No sé qué me ha dado La verdad Hostia El Pupi no me gusta Pero bueno El Pupi puede ayudarme aquí Tengo 0,89 de daño ¿Cuánto hace la Mega Limonada, tío? De daño Voy a estamparme, tío Esto está mucho mejor Oye, esto es muy bueno, eh Esta build Oh, lol Esto está muy guapo Vale Esta build Está potentísima Necesito mantener esto Como sea Vale, llévate la Game Kit Llévate Pisces El Parásito Papito Tengo que mantener esto Como sea, eh A toda costa Ah, no cogí llave para entrar aquí Soy retarded Va, no importa Vámonos Lo que llevo, chaval Lo que llevo, chaval Uf, la Game Kit Puede estar muy bien, eh Mira, creo aquí Un Un aura enorme De lágrimas Vale, pero Salen los tontos estos Si ya tuviera Los contact Para romper proyectiles Creo que sería free win Esto, eh Si tuviera los contact Vale Vale, Holy Mantle fuera No pasa nada O sea, la Celtic Cross Aguanto todavía Buenísima Buenísima Mira lo que tenemos aquí, chaval Pues mira Vamos a por Ultra Gridier Con Celtic Cross Y Holy Mantle Protegiendo una build Impresionante ¿Hay descuento? No hay nada En descuento, tío ¿Puedo meter un reroll Y buscar algún descuento? Aunque podría llevarme esto, eh Para aumentar el tier delay No Bueno, sí Tuve que haberlo hecho Igual lo tuve que haber cogido, eh Lo del tier delay ¿Para qué me importa el daño Teniendo tanto, sabes? Prefiero tirar más lágrimas Por segundo No he pensado No he pensado Pero mira Coste 7 Coste 7 Y el metrón Bah, basura de ítems Vale, chicos Deseadme suerte, eh Deseadme suerte, por favor Que no me dé con ese disparo, por favor Joder Es que ese disparo ¿Cómo lo esquivo, tío? Vale Adiós, Jorimander No, nada Pierdo las lágrimas con esto, eh Vale, putada grande Nada, tío F ¿Cómo ataco? No puedo atacar No puedo atacar Hostia He perdido todo el tier delay, eh Mierda Qué asco de voz, de verdad Supongo que si me da Me muero, ¿no? No tengo cómo bajarle vida Gua, chaval Medio corazón, eh No llego a darle Ah, nada Me morí, ¿no? Joder Ay, qué asco, tío Qué putísimo asco Es que me ha quitado Los dos jolimantes No sé ni cómo Te lo juro que no sé ni cómo Con los disparos triples Esos que dispara O quíntuple No sé cuántas lágrimas Dispara al mismo tiempo Y esquivarlas es muy jodido Qué asco de voz Qué asco de personaje Dios Me quiero, puta, morir Me quiero morir A ver, no es difícil Realmente O sea, puedes llegar a Gridier Con relativamente Con relativa facilidad Porque si te Si coges muchos ítems Cada reroll Te puede dar build muy tochas Aquí he tenido mucha suerte Que me ha dado Holy Mantle Y Celtic Cross O sea, he tenido suerte Con esos dos objetos Pero La build no No me ha favorecido tanto Como para bajarle rápido Es que si no le bajas rápido Algo te acaba dando ¿Sabes? Ya no es cuestión de habilidad De dodgear De no sé qué Porque Aparte de que te pueden caer Las Las llaves esas gigantes Que él tira Las piezas gigantes que tira Te pueden caer del cielo Te puede spamear un bicho De una puerta El disparo quíntuple Que él dispara Luego en la segunda fase Pues explosivos O sea, es difícil Es un boss Que te puede dar sí o sí O sea, es muy complicado Entonces tienes que llegar Ultra, ultra, ultra fuerte El problema es que tienes que llegar Ultra, ultra fuerte Tío Ultra fuerte Y por cierto Si os lo estáis pensando El D20 creo que no funciona con Eden ¿Vale? Cuando utilizas el D20 con Eden Si no me equivoco O es con Eden O es con Tainted Keeper No me acuerdo Uno de estos dos Eh... Salen moscas De los cofres Creo que era O sea, los cofres se rolean en moscas Una cosa así O sea, no puedes utilizar el D20 Para fedearte Me va a costar Esto me va a costar La verdad Pero bueno Espero aún así que os haya gustado Siento que sea tan corto Os preguntaréis por qué es tan corto Y es que estoy de mudanza ¿Vale? No vuelvo hasta el día 1 Y tengo que dejar un montón de vídeos programados ¿Vale? Así que voy a tener que tirar de vídeos así cortitos O de lo que salga Para manteneros un poquito Pues entretenidos ¿No? Con contenido diario Si no se me va a resultar bastante difícil Espero que lo entendáis Espero que me sigáis apoyando Me sigáis viendo Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta otra Chaito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!